Pero volvemos a la economía, volvemos al mundo del trabajo. Esta mañana empezó un paro de 72 horas en la rama siderúrgica de los metalúrgicos. Es la tercera semana consecutiva en la que hay paros de actividades totales ahí, porque primero pararon un día, después 48 horas y ahora 72. Para conversar con nosotros sobre esto está Abel Furlan, que es el secretario general de la UOM. ¿Qué tal Abel? ¿Cómo estás? Ale Bercovich, acá en radio con vos. Buenas tardes Alejandro, un gusto. Muy bien, ¿vos? No, el gusto es mío y me imagino que deben ser horas especialmente agitadas, porque habló Paolo Roca y dijo que ustedes están haciendo un paro político. ¿Qué decís vos? A ver, sí, 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 nos enteramos y tuvimos que salir también a contestar. Bueno, claramente, Alejandro, desde el mes de diciembre estamos discutiendo nuestra paritaria y no hemos podido alcanzar acuerdos. 90 días de discusión, idas y tuvimos paciencia en un sector privilegiado de la economía y de nuestra actividad como el sector siderúrgico. Lo primero que tengo para contarte, Sideral, para entender el estado de situación, ¿no? Sideral hace 30 días anunció una rentabilidad del año pasado, 2023, de 192 mil millones de pesos libre de impuestos. Sideral está anunciando la próxima semana un balance similar o mejor también para el mismo año calendario. Así es exactamente lo mismo, a pesar de que decidió parar 30 días porque ya uno nunca sabe bien cuáles son las estrategias de estas multinacionales. Pero la verdad es que en ese contexto y con una devaluación del 120% en el mes de diciembre, precisamente en el mes donde nos negaron acompañar la inflación del 25,5, generó una pérdida del perquisitivo enorme y donde el grupo de China aumentó, escucha esto, 100% en la chapa, 100% en la chapa, poniendo en riesgo toda la cadena de valor. Imagínate lo que sale con esa imposición o con ese incremento hoy en la Argentina, una heladera, una garropa, un aire acondicionado. En ese contexto nos niegan a nosotros la posibilidad de recomponer el salario perdido, porque si quisiéramos estamos pidiendo aumento de mesurado, no va a ser impasse. Pero en ese contexto nos están niando y no nos dejaron alternativa, claramente no nos dejaron alternativa. Tuvimos que amenazar con un paro y nos dictaron la conciliación obligatoria. Cumplimos con el acto administrativo de la conciliación obligatoria y en ningún momento se dignaron a encontrar un acuerdo, porque tienen claramente la decisión de acompañar al gobierno actual de que los salarios en el sector privado y puntualmente en la industria también pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Pretenden salarios de hambre en la Argentina y esa es la manera que ellos tienen para defender y posicionarse de la rentabilidad de aquí a un futuro no nos dejamos. ¿Cuánto ganaba un peón de una de estas siderúrgicas en noviembre y cuánto gana ahora, Abel? Estamos ganando lo mismo, porque en noviembre fue el último mes que nosotros recompusimos salarios con ellos. ¿Cómo? ¿Lo mismo en pesos? En noviembre, ¿en serio me está diciendo? Lo único que ha hecho es un anticipo del 15% sobre esos salarios de diciembre y un 15% de anticipo de manera unilateral, no acordada con nosotros en el mes de enero, contra una inflación de casi 73%. ¿Me entiende? Sí, 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 claro, claro. El acumulado de diciembre, enero y febrero, 73%. Sí, sí, yo lo sé, 71,3% es. Pero el 15% que se lo dieron con el sueldo de enero y con el sueldo de febrero, digamos, con lo que se cobra... Con el sueldo de diciembre y con el sueldo de enero. Ok, o sea... Ojo, un anticipo que no tiene, por supuesto, aporte ni de obra social. Nosotros tenemos que seguir dando prestaciones médicas con los mismos aportes del mes de noviembre. Claro. No, pero además el 15% no es acumulativo con el otro 15%, ¿no? Tampoco es acumulativo. Lo dieron a los dos incrementos del 15%, lo dieron con respecto a los salarios de noviembre. Con lo cual ese 15% de enero termina representando apenas 13%. O sea que están casi como los empleados estatales. O sea, están como entre los más ajustados de todos, porque después camioneros, bancarios, aceiteros, incluso del comercio, que es un gremio históricamente postergado, tuvieron más aumento que eso. ¿Qué está queriendo hacer Roca para vos? Para mí está acompañando una estrategia del gobierno nacional de pulverizar los salarios, porque es la manera que tiene, aparte, de disciplinar después al resto, ¿no? A ver, cuando yo te digo que en el mes de diciembre, en el mes donde más sufrimos los trabajadores metalúrgicos por la inflación del 25,5%, él aumentó 100% el insumo difundido más importante sobre nuestra actividad, donde las pymes tuvieron que fabricar su producción con un insumo aumentado en un 100%. Eso achicó el margen de rentabilidad y le hace imposible que los trabajadores puedan poder acceder a la recomposición del salario. Y no solamente está liderando una estrategia en común con el gobierno nacional de bajar los salarios, sino que también se lo está imponiendo al resto de las cámaras, porque el resto de las cámaras está haciendo los deberes que le imponen un hipotetín, porque si no, no le vende chapa. Le está diciendo, no acuerden con la UON los salarios que le están pidiendo. Vayamos juntos a bajar los salarios. Claro, claro. Esa es la síntesis. Bueno, a mí también me llama la atención otro contraste, que es que el propio grupo Techint, a sus ingenieros fuera de convenio, en las áreas donde pretenden conservar cuadros, les están aumentando los sueldos, me imagino que lo sabrás, o lo sabrán los que laburan ahí en la empresa, le están aumentando los sueldos con la inflación del mes anterior, todos los meses. Es salvaje, es salvaje la reducción de sueldo que están haciendo en los fuera de convenio y en la supervisión. Salvaje. ¿Reducción o ajuste? No, yo lo que sé es que... Están reduciéndole los salarios a los fuera de convenio. Como no tienen nadie que los defienda, imagínate que si a ellos les estuviera pagando bien, ellos tienen una correlación sobre el resto. Bueno, yo la información que tengo, Abel, yo la información que tengo, Abel, es que a ellos les están aumentando, ¿eh? Que en noviembre, mirá, los fuera de convenio, por decirte una, Techint Construcciones, te estoy hablando de los altos ejecutivos, se dieron 25% en noviembre, 7% adicional en diciembre, 30% en enero, 20% en febrero, y 15% en marzo. O sea... Ese dato no lo tenía. Sí tengo el dato en nuestra planca, en Siderca, donde todo el mundo del sector fuera de convenio se está quejando porque no le están dando los aumentos con respecto al tema de la inversión. Ahí no llega el derrame, decís. Claro, puede ser que sea a altos ejecutivos solamente, pero... Y esto puede ser, esto puede ser en el sector petrolero, se entiende que por ahí hay una realidad distinta, o el grupo tendrá una realidad distinta, pero tienen bastante coherencia en ese sentido, Alejandro. No son... No se regalan nada. Ahora que Techint puso el secretario de Trabajo, ¿temés que sea un referí bombero a favor de la empresa? ¿Vos tenés alguna duda de eso? Están en el Ministerio de Trabajo desde hace 30 días, antes que se fuera el anterior secretario de Trabajo, estaba diciendo, ¿no? Que no nos iba a homologar nada que estuviera más del 12%? O sea, va en consonancia con lo que nos niega en la discusión paritaria la posición de la Secretaría de Trabajo. Claramente se han sacado la máscara y están de los del lado del mostrador hoy. ¿Y eso para vos explica en parte el apoyo de Roca a mi ley? O sea, ¿hay un ida y vuelta, un toma y daca entre uno y otro? Están defendiendo intereses en común que tienen. Esto no es gratis. A ver, todos sabemos que el DNU, no solamente el DNU, también la composición de cada uno de los artículos de la ley ómnibus estuvo escrito, pensado, ideado en los estudios jurídicos del Grupo Tachín. ¿De Luis, perdón? Del Grupo Tachín. Del Grupo Tachín. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que ellos los acusan a ustedes de hacer política y ustedes a ellos. ¿Quién está haciendo política? Pero, mirá, me sacaste la palabra de la boca. ¿Quién está haciendo política? Nosotros hacemos política defendiendo los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Con un sector privilegiado de la economía donde ganaron 192.000 millones de pesos, nosotros no podemos peticionar a recomponer el salario que nos hizo perder la inflación. No tienen ningún argumento, Alejandro, ante los ojos o de cara a la sociedad para fundamentar o argumentar la posición que tienen hoy. Ningún argumento. No es un sector que tenga caída de la actividad. No es un sector privilegiado. A ver, yo te digo, aumentó la chapa al 100% en diciembre, pero lo hubiera aumentado en dólares sistemáticamente todos los meses del año. en diciembre a partir de la solución del gobierno de Mila y que liberó los precios. Hicieron un festival con los precios. Un festival. Roca les dijo... Anda a comprar un pedazo de hierro para hacer una reja en tu casa y te va a dar cuenta de lo que vale un hierro. Sí, sí, no, ni hablar. Lo sé. Roca le dijo al diario Campana Noticias que los que hicieron esta huelga van a perder 240 lucas entre presentismo y los días de trabajo que les va a descontar. ¿Es así? Es probable porque nosotros estamos perdiendo presentismo y estamos perdiendo los bienes laborales. Lo que no dice el grupo Techini es cuánto le hizo perder negándole en el mes de diciembre en vez del 15 de anticipo dándole el 25,5 sobre todos los valores donde liquidó vacaciones, liquidó aguinaldo, liquidó hora extra y lo mismo en el mes de enero. ¿Cuánto dinero le hizo perder a los trabajadores por negarnos a nosotros la posibilidad de acompañar la inflación para sostener el poder adquisitivo? ¿Cuánto fue eso? ¿Tenés hecha la cuenta? Pero mucho más que los 140.000 que él dice. ¿Vos tenés que tener aquí un trabajador que tiene 35 días de vacaciones y que le han liquidado los días de vacaciones apenas con el salario de noviembre? Porque el anticipo fue a cuenta. No tuvo composición sobre la liquidación de las vacaciones. Como tampoco tuvo composición ese 15% sobre el aguinaldo. Con lo cual el aguinaldo de diciembre lo liquidaron con los sueldos y los salarios del mes de noviembre. Las horas extras exactamente lo mismo. Ahora, más allá de la comparación... ¿Para cuánto dinero se puso en el bolsillo? Sí, sí. ¿Por qué te crees que estamos discutiendo? ¿Por qué nos estamos peleando? Claramente no nos han dejado alternativas. Es imposible acordar una forma de paritaria que te haga perder tanto. Ahora, él, de algún modo, lo que está haciendo también es una amenaza. ¿Ustedes van a permitir que les cuenten esa guita a los obreros que hagan huelga? Mirá, no es el... A ver, nunca... Yo tengo sobre mi espalda dos conflictos por tiempo indeterminados con el gobierno de Potechín. Año 86 y año 92. Los dos conflictos de 32 días los perdimos. Porque tienen un negocio global donde te diga la producción a otra parte del mundo y te espera y te quiebra de lo económico. Por eso siempre tenemos presente que los conflictos con él nunca tienen que ser por tiempo indeterminado. Ahora bien, eso no significa que nosotros vayamos a estar manso a la hora de estar defendiendo lo que creemos que tenemos que defender. Hoy, Alejandro, no tiene ningún argumento que está mal lo que está haciendo. Tiene trabajadores de los contratistas ganando 300.000 pesos por mes en Siderar, en Siderca y la canasta familiar es de 700.000. Sí, sí, obvio. El peón inicial, ¿cuánto gana en la rama siderúrgica? Que no me dijiste, al final me dijiste que ganaba lo mismo que en noviembre, pero no cuánto. Hay promedios, imagínate que es una empresa de punta, donde hay promedios salariales mucho más altos. Pero esos promedios salariales porque hay tecnología y hay gente muy capacitada que está expuesta a los ritmos de producción y la tecnología. No estamos hablando de un taller que tiene un horno control numérico. No, no, pero además corre riesgo, corre peligro su vida, lo sé, estuve en un alto horno. Conozco, conozco. Te quiero ver estar al lado de un horno con 1.500 grados de temperatura. Pero, ¿cuánto ganan? Muy bien. Bueno, ahí depende de la categoría que tenga y de la actividad que tenga. El promedio salarial es entre 700 o 750 mil pesos. Que no es un salario de tipo, apenas con, arribita apenas de lo que es la canasta familiar. Yo pensé que me ibas a decir un palo y medio, Abel, tranquilamente. No, 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 para nada. Para nada. Puede haber esa situación en algún compañero que trabajó feriado que hizo la ETA, pero a partir del esfuerzo adicional que hace para llevarse un salario superior. No por lo que discutimos convencionalmente. Abel, ¿qué conversaciones hay en marcha? ¿Se van a ver en el Ministerio de Trabajo o algo? ¿Es simplemente el paro? 25, el lunes próximo. Nosotros ahora estamos cumpliendo, iniciamos hoy una medida de 72 horas. Hicimos una movilización de más de 4.000 trabajadores en la ciudad de Campana porque entendemos que acá no hay solamente un ataque hacia los trabajadores sino todo al círculo virtuoso de la economía de la ciudad. Al comercio, y demás, y el 25 tenemos una audiencia que nos convocó la Secretaría de Trabajo y vamos a ver si hay algo de nuevo y si no estaremos repensando porque en la otra mesa de negociación donde ellos están imponiéndole al resto de la Cámara su estrategia paritaria, se están enciendo la consideración de libertad, pero lo cual nos van a quedar las partes de libertad de acción y ahí va a ser otra historia también porque no vamos a estar bancando que los sectores de la producción de la metal mecánica sigan el Consejo del Grupo Techín haciéndole caso en vez de ir a disputarle el peso y la chapa para que ellos tengan mayor rentabilidad y poder acceder a lo que nosotros estamos peticionando nos quieren cargar sobre nuestra espalda la negación de la recuperación del salario que vuelvo a reiterarte Alejandro estamos pidiendo por recuperar el salario que nos hizo para ver la inflación el secretario general de la UOM Abel Furlan contándonos sobre el conflicto con Techint y ribetes muy interesantes acá en Pasaron Cosas